Bien, tenemos la siguiente integral de e a la 3x por e a la 3x menos 8, diferencial de x. En este caso, como veremos haciendo en otros ejercicios anteriores, podemos elegir a u como la expresión completa de e a la 3x más 8, quedando así la derivada de u respecto a x, 3 e a la 3x, diferencial de x. Entonces, así como vemos lo que tenemos aquí en el ejemplo 10, es muy fácil decir que lo único que nos hace falta para completar esta integral es colocar un 3 y dividirlo todo sobre 3, por lo tanto, es el paso que voy a seguir aquí. Pongo aquí un tercio fuera, coloco el 3 que me hace falta aquí, 3x e a la 3x menos 8 y esto se convertiría prácticamente en lo siguiente. Un tercio de e a la 3x menos 8 es u, entonces voy a colocar aquí esto como u, y 3 e a la 3x de x viene siendo prácticamente de u. Entonces, la integral de esto, sabemos nosotros que es u a la... en este caso aquí vemos que hay un 1, entonces sería 1 más 1, y lo mismo hacemos abajo, más la constante de integración, por lo tanto, eso nos va a dar un tercio, u cuadrada sobre 2, más la constante de integración, y haciendo esto nos quedaría aquí un tercio, u que ya sabemos que vale e a la 3x más 8, todo esto está al cuadrado, e a la 3x más 8, 8 al cuadrado sobre, sobre, fíjense bien, 2, más la constante de integración, por lo tanto, esta integral nos queda e a la 3x más 8, todo esto al cuadrado, sobre 2 por 3 serían 6, más la constante de integración. Problema resuelto, vemos que está demasiado sencillo. Ahora veamos otro caso, un poquito más complicadito, porque aquí vamos a saber elegir de forma diferente a u. Bien, ahora tenemos la integral de 1 sobre 1 más raíz de x, diferencial de x, y en este caso vamos a seleccionar a u como raíz de x, voy a agarrar aquí u igual a raíz de x, y esto lo puedo expresar también como u cuadrada igual a x, simplemente estoy elevando al cuadrado a ambos miembros, ¿sale? Ok, ahora, yo puedo derivar a, en este caso a x, voy a invertir primero, x es igual a u cuadrada, y derivo a x respecto a u, y esto me quedaría aquí 2u, por lo tanto, si despejo a dx, esto es igual a 2u diferencial de u. Ok, teniendo esto, vamos a reemplazarlo en esta integral, y vemos que es lo que ocurre. Ok, aquí me quedaría la integral, aquí arriba lo dejaríamos como dx, pero dx es 2u de u, entonces voy a colocar aquí 2u de u, y aquí abajo nos quedaría 1 más la raíz de x, ¿ya? La raíz de x en este caso viene siendo u. Ahora, en este caso vemos que aquí se nos queda 2u sobre 1 más u, y esto prácticamente se tiene que hacer mediante una división larga, por lo tanto, yo voy a expresar esto de la siguiente manera, pongo aquí esta anotación, y aquí pondríamos adentro a 2u, aquí a 1 más u, y decimos 2u sobre u, nos quedaría prácticamente 2, este 2 multiplica de nuevo a u, cambiamos el signo, y esto sería 0. Ahora, más por más, aquí serían 2, cambiamos el signo, sería menos 2. Por lo tanto, yo puedo expresar esta división como 2, menos 2 sobre 1 más u, de esta manera, ¿ya? Esto es una división larga, esta parte es álgebra, entonces regresamos a la integral, y esto nos quedaría entonces la integral de 2, vamos aquí, de 2, menos 2 sobre 1 más u, de u, de esta manera. Ahora, al hacer la integral de esto, entonces podemos separar esta integral como 2 de u, menos 2, integral de de u, sobre 1 más u, esto nos va a dar, para el siguiente nos quedaría 2, la integral de la diferencial de u, es 2u, aquí nos quedaría 2, y la integral de esto que tenemos aquí, prácticamente es un logaritmo natural, de 1 más u, más la constante de integración. Ahora, 2, ¿cuánto vale u? Ya dijimos que u vale raíz de x, coloco aquí raíz de x, menos 2 logaritmo natural de 1, más raíz de x, de esta forma. Y cuando tenemos el ejercicio resuelto.